y que os fallen, ya está vamos a darle Dios, me han dicho que han cambiado a este pavo un montón hostia las pantallamos igual, disparo los dos igual supongo, daño a la terapia igual, vale, o sea que solo lo han cambiado vale, disparo, tiene dos proyectiles tres disparos tendrá que recargar ahí está, tres disparos tendrá que recargar cada ataque lanza varias balas en un cono se impacta un enemigo con varias balas sin fijar daño, dicen, estas balas no pueden ser vale que coño vale vale, voy a intentar cambiárselo a este pavo vale, perfecto vamos a quitar un problema hola bien, eco, tío me gusta eco y más para el streaming, tío va a estar divertido sí, porque no vas a parar quieto sí, es verdad aunque para estas horas de la noche quizás sea un poco excesivo pero bueno joder, un puto fiz bueno, tienen carriade nosotros tenemos tres eso dicen joder, encima tienen a Brown, tío y encima a Tryndamere bueno, no te preocupes yo soy el counter de los Tryndamere no Jinx sino yo tú eres porque eres el counter de Tryndamere porque me lo has follado muy fácil, tío ya lo verás ya lo verás y vas con la Jinx, tú que hace como meses que no la hago juego vamos, que te van a follar ¿qué va, tío? ¿qué me pillo primero con este pavo? siempre he tenido esa pregunta, tío porque claro me puedo pillar velocidad me puedo pillar el brillo me puedo pillar puedes pillar unas manos si las encuentras baratitas esa es otra opción o pillar el Kali de armonía estamos ahí venga, me voy a pillar el brillo venga más las botas venga, ¿por qué no? ¿qué es Juan? ¿no cómo no entró el mundo? joder, tengo a mí, tío ¿qué pasa? ¿no está jugando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al atacador! ¿Cómo se sabe quien te ha dado un toque? ¿Un toque te lo pone? No, no me lo pone No me lo pone En el chat, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡No me he follado el manager! ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ha muerto uno Yo creo que lo voy a dar todo en late Esto está peñado, es muy mala Sí, sí, es muy mala Pero que muy mala Vaya, pudo que se tira Ay, que no tengo mana para la 1 Mierda Con la emoción creo que me he fumado algo Que no debería haberme fumado Joder, menuda puta ulti de mierda Se ha tirado Bueno, este va full No sé si lo sabéis, pero Igual que ese Hostia, muerto Ala, que falso Pero si le he dado No me ha llevado asistencia Eres un maricón, tío Hostia, que grande La puta Zorra esa Que bien lo ha hecho Es una pena que no haya matado a nadie, tío Hostia, me ha matado el gilipollas este Quería que no me iba a llegar Pero no Uy, oh, que golazo, tú Uh, uh Uno muerto Tres Vale, buena Hostia, chaval Madre mía, casi le mato Eh, no, no, hombre Hostia, que manco Madre mía, que fail Que fail, que fail Por Dios Que fail Madre mía Que fail acabo de hacer, tío Encima lo ha visto todo el mundo, tío Madre mía, que fail, tío Que fail Dejamos el corCCgano Haciendo el corCC F Rodrigo Dejamos el corCC Joder, madre mía Ahí lo he hecho bien, pero Vuelta de codicia Qué buena Gracias, tío Me siento mucho mejor si me dices Hostia Madre, madre, madre Madre, madre Me iba a echar la última ¿Oí va este? No sabe el puto Joder, me ha dado todo Joder, puta Cómo mete la Lulu, tío Necesito cooldowns, tío Venga, 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 venga Nunca he tenido suerte Ni la he necesitado Venga, venga, venga Tenía ya una altaventor Venga, venga Tendrá ulti Toma volando Hostia Venga, tío Ah, bueno Joder Lo ha hecho bien el cabrón, eh Qué hijo de puta, eh La veía más fácil Antes de qué Antes de esta partida O sea, de este momento de la partida Ay, ay, ay Mira los objetos que lleva el brown, tío Es digno de que lo pongas en tu Streaming Mira, tabula y mira lo que lleva el brown Cuando le digo Y ya Tendrá Tendrá Oya Nacional Joder, que poca me he hecho un cabrón Jodidísimo Tío, por favor, tabula y mira los objetos del Brawl Hostia, tío, ¿te parece normal lo que se ha quedado de vida? Hijo de puta, tío Me falta el puto objeto este, tío Aún en la puta me he hecho el puto cali de mierda primero El Brawl, ¿qué le pasa al Brawl? Ah, bueno, sí Uy, mierda Para la puta ulti, tío Se puede decir que el panteón tiene un poco de odio a Brawl, ¿no? Speed, speed Speed ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Qué hostia me ha metido el pit! ¿Pero por qué estás pegando a Braum? ¡Ah mira lo que se ha quedado de vida el cabrón! ¡Joder tío! ¡Focus fix tío! Yo lo he intentado macho ¡Hijo puta tío! ¡Hostia tío! Llevo 17-7-17 Muchos 7s Ya vemos su atención ¡Suscríbete! 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 que no esperaba por la polvula Joder, tipo brown de los cojones Qué asco me da Madre mía, es que me meten desgracia, hijoputa Me mola mazo como nevatas, tío Es instantáneo Me mola mazo como nevatas Me mola mazo como nevatas Cuidado que el pez está ahí No debería De nada Sale brown Me cago en la puta, qué mierda Debería haberme echado la de, coño Qué mal, qué mal Tío, pero por qué no te has hecho ni las minas ¿Cómo que no? ¿Y dónde te crees que estaba yendo? Vamos a dejar la cachimba Ya no hay nada más que rascar Tenemos que matarles y avanzar Es la tercera vez que nos rompen el inhibidor Uy, esa última vez que nos rompen el inhibidor Toma el buen culo, uno, venga Vale, buena, vamos a ser muy silencio ¿Con qué me ha matado? Con el salto, hijo Ya No, no, que me ha matado después de haber saltado Claro Con el salto Es que el salto hace daño al caer El progreso no es patrimonio de una sola ciudad Debe llegar a darle el puto inhibidor este, coño Que no se echan patadas para el rato, tío Coño Ya está ahí, está ahí Uy, cuidado con este, cuidado con Nada, me tenía que haber metido ahí Me cago en la puta, tío Se ha echado la puta mierda de ulti Joder Bueno, pero le matáis, le matáis Le sobra Jeje, con la bola Cuidado, viene el carpao el tren Vamos a ir Recorrecto, es momento Para ir Aquí lo he matado Este es mañana Aquí lo he matado Él Toma tu culo 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 Tío, no me he podido echar la ulti Me cago en la puta No me lo puedo creer Dale, 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 no muera, no muera Cuidao, 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 dale desde lejos hijo, para eso puedes Dale, 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 dale No tío, no llegaba Joder, dale, 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 tronco. Anda, no hables, tío. No hables, cabrón. Madre mía. Vamos, ha sido de libro. Invita al Gómez, venga. No hables, cabrón. Ya voy, no tarda, amores. Un segundo, Javi. Un segundo, Javi. Madre mía. Madre mía. ¿Qué pasa? What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck? What the fuck is this? 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 What the fuck is this?